Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. De nuevo con ustedes, conversando con el Obispo. Un saludo cariñoso y nuestro agradecimiento por toda la atención que ustedes han venido prestando, las sugerencias que nos han ido llegando a través de sus mensajes. Esta semana estamos preparándonos para celebrar la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. La fiesta más importante después de la Pascua y el Nacimiento. Son las tres grandes fiestas. El Nacimiento del Señor, la Navidad, la Pascua, el Trido Pascual y Pentecostés. Y además celebramos la fiesta de la Iglesia. Y en Venezuela, por una decisión de los años 50, los Obispos de Venezuela decidieron que el Día de Pentecostés sea también el Día del Seminario. Para que pensemos en el seminario como el lugar, el cenáculo donde recibieron los discípulos. El Espíritu Santo es el cenáculo donde nuevos sacerdotes se están preparando para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Es un momento también para orar por nuestro seminario y en aquellos casos en que se pueda, pues una colecta, en estos días estamos mucho más dificultados. Pero cualquier ayuda al seminario, desde una oración hasta una ayuda material, siempre será bienvenida. Y este espacio de Conversando con el Obispo lo vamos a dividir en varios segmentos para hablar con algunos seminaristas, hablar con algunos laicos, hablar también con algunos sacerdotes y hablar, por supuesto, con el rector del seminario, para hablar un poco, valga la redundancia, del seminario, pero también un poco de Pentecostés. Está con nosotros hoy un joven seminarista de segundo año de teología, tercer año ya de teología. Oye, nos estamos poniendo viejos, David. Él se llama David Márquez, él es chácaro, pero nacido en San Cristóbal. Su familia es de Pregonero y su niñez y su primera juventud, vamos a hablarlo así en esos términos, pues los pasó en Pregonero y ahora pues está aquí en San Cristóbal. Queremos hablar con él de dos cosas importantes, además de algunos datos simpáticos que estoy seguro que nos dará a conocer. Un poco, ¿qué significa para un seminarista que ya está avanzado prácticamente en las puertas, en el saguán, para decirlo en términos de la arquitectura venezolana, de la ordenación sacerdotal? ¿Qué significa para él el seminario? ¿Qué es el seminario? Visto, por supuesto, desde la perspectiva de la iglesia, de la comunidad eclesial y del servicio que de allí se va a prestar. Entonces, bienvenido Davis a esta primera parte de Conversando con el Obispo. Y qué bueno es que nos puedas hablar de lo que significa el seminario en general. Y después para ti, concretamente, para ti Davis, ¿qué ha significado estos años de seminario? Bien, gracias Monseñor por la invitación y contento de estar con usted compartiendo este programa. Y primero, a nivel general, el seminario es un tiempo y un espacio donde se forman los futuros sacerdotes, donde se preparan, donde reciben ese llamado del Señor, como dice el Evangelio de San Marcos, los llamó para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Entonces, pues es ese, digamos, ese momento donde nos formamos en las distintas áreas, el área intelectual, porque estudiamos, nos preparamos intelectualmente, la filosofía, la teología, para luego servir al pueblo de Dios, la parte espiritual, llenarnos de Dios, saber de que no es conocimientos teoréticos lo que vamos a dar, sino la experiencia, ¿verdad?, con el resucitado. Y también, pues, esa formación humano-comunitaria que allí aprendemos, ¿no?, con los demás compañeros, con los formadores, a crecer humanamente también. Y la parte pastoral, que para eso tiene el seminario los distintos espacios, ¿verdad?, las pastorales de Sembrinas, de Semana Santa y el año de pastoral, pues, que nos ayudan a crecer en eso, ¿no?, a tener ya una experiencia, una, digamos, algo previo para el futuro ministerio. Entonces, es ese bonito tiempo, ese espacio, una comunidad de vida que nos forma al futuro ministerio. ¿Y para ti qué ha significado estos años de vida en el seminario? Para mí, personalmente, ha sido una experiencia de Dios. Yo la definiría como una experiencia de Dios que me ha ayudado a madurar mucho, a madurar humanamente, a madurar espiritualmente, a cambiar mi manera de pensar en muchas cosas, a través de los consejos, de los padres formadores, de las correcciones, que a veces nos equivocamos como humanos. Entonces, ha sido una bonita experiencia, ¿no?, como lo dice, pues, San Marcos en el Evangelio, estar con Jesús, conocerlo más, cada vez más, pues, siempre podemos ir conociendo más a Jesús. Entonces, ha sido un enriquecimiento muy grande el estar en el seminario, ir aprendiendo cada día más, con los estudios, claramente, la teología, que le ayuden a comprender un poquito más las cosas de Dios. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora, un tiempo de gracia, de estar ahí con Jesús, para, bueno, para comprender la misión que el Señor me llama, para servir al pueblo de Dios en un futuro. ¿Qué es lo que más te ha costado aquel seminario? ¿Qué es lo que me ha costado? A ver, pues, doy gracias a Dios que la formación se me ha hecho, digamos, relativamente, me he sabido adaptar. Diría yo que, tal vez, a veces, algunas cosas que no, digamos, previamente no sabía, por ejemplo, que había que estudiar tanto, ha sido una de las cosas, pero me gusta el estudio, y doy gracias a Dios que se me hace fácil el estudio. Pero sí, como el adaptarme al ritmo de estar siempre leyendo, pero ya uno luego va comprendiendo que es necesario, muy necesario, muy útil, pues, porque de eso depende, ¿no?, cómo vamos a formar al pueblo luego. ¿Y qué es lo que menos te ha costado? Lo que menos me ha costado... Lo que más te ha gustado también. Ah, lo que más me ha gustado, pues, varias cosas. Uno, la espiritualidad, porque es un tiempo propicio, momentos, digamos, que ya están dedicados para la oración, la vivencia de los sacramentos de una manera, digamos, más centrada, también la comunión con los formadores y con los compañeros seminaristas. Eso me ha gustado mucho porque me ha enriquecido. El conocer a la gente en las pastorales, eso también, el contacto con el pueblo de Dios, eso me ha gustado mucho. Entonces, pues, diría yo que muchísimas o todas las cosas del seminario, pues, tiene su gusto. Conversando con el obispo, tenemos a David Márquez, un seminarista. Mucha gente piensa, cuando yo era seminarista, sí, a veces me lo hacían saber, que para, repito, mucha gente piensa que para entrar al seminario hay que ser tonto, o hay que ser muchacho que no es capaz de otras cosas. Sin embargo, quiero decirles que no se engañan aquellos que así piensan. Fíjense que Dios llama cuando quiere y como Él quiere. Y David estaba estudiando en la universidad, adelantado en su universidad cuando decide entrar al seminario. ¿Qué estabas estudiando? Yo estaba estudiando ingeniería electrónica en la UNED. Una guará, como dicen los de Barquisimeto. Sí, sí. Estuve allí dos años y medio, más o menos, cuando, pues, empecé a interesarme más por las cosas de Dios y empecé a sentir ese llamado, ¿no?, del Señor de, ¿por qué no ser sacerdote? Mira que el mundo necesita de hombres que me sigan y que quieran llevar mi palabra. Y entonces fue como un llamado que escuchaba cada vez más continuamente a la voz de mi conciencia y en un principio como que lo oía, como que me negaba y decía, no, no, pero fue tan continuo. Y el Espíritu Santo como que veía, como que me daba la respuesta a la oposición que yo le colocaba. Él me daba una solución, tranquilo, ánimo, yo estaré contigo. Hasta que, bueno, llegó el momento en que dije, bueno, sí, Señor, si es lo que tú quieres, pues lo dejo todo por ti. Y por la gracia de Dios he podido responder. Y aquí voy, aquí sigo. Fíjense que hay muchos jóvenes que entran de niños, adolescentes al seminario, otros adultos, en el caso de David, no es que sea viejo, pero entró ya con unos años de estudios en la universidad. Tenemos en el seminario algunos que han hecho estudios universitarios también, e incluso algunos que han terminado sus estudios y luego entran al seminario. Esto significa que, primero, Dios es el que llama. Y llama cuando Él quiere y como Él quiere. Yo estoy seguro que Dios va a querer que David, después de su ordenación, termine la ingeniería electrónica, porque necesitamos también dentro de la iglesia no solamente gente especializada para las cosas, dijéramos, de tu rama, sino porque creo que también el que haya sacerdotes que han salido de la universidad, como es el caso, tenemos al padre Sergio Suárez, que es ingeniero mecánico y que es profesor de la UNED, párroco de la parroquia del divino maestro, pero, fíjense, otros han estudiado otras carreras, educación, hay quienes han estudiado abogacía, otros han estudiado otras ramas del saber. Y esto es interesante porque no solamente vienen a aportar al ministerio, sino también desde allí mismo pueden tener contacto para un trabajo posterior. ¿Tú has tenido contacto, has seguido teniendo contacto con tus compañeros de estudio? Con algunos a través de las redes sociales, pero en realidad muy poco últimamente porque algunos pues no continuaron, otros se fueron a otros lugares, no están en el país, pero sí con los más conocidos y sobre todo los que eran del pueblo, pues tuve contacto. Incluso fue compañero mío, Curso, el fallecido Ricardo, Ricardo Mesa, el que murió caminando hacia Santo Cristo. Exacto, él era de, digamos, iniciamos juntos, fue un gran amigo, de verdad fue una alegría conocerlo, en verdad un joven muy entregado a las cosas de Dios y pues con los que continuaron, que llegaron muy pocos, algunos ya se graduaron, pues por las redes sociales es que he tenido contacto con ellos. Fíjense que incluso la pastoral universitaria la puede llevar cualquier sacerdote ciertamente, pero cuando hay alguien que estudia en la universidad, pues va a entender mejor el ámbito de los profesores, el ámbito de los empleados de la universidad, el ámbito del personal administrativo, el ámbito de los estudiantes. Qué bueno pues que, para que ustedes vean, y aquí quiero hablarle a los jóvenes que nos están escuchando, a los adolescentes, si sienten la llamada de Dios, pues no tengan miedo, no tengan miedo de decirle, aquí estoy Señor, para cumplir tu voluntad. Y en este sentido yo quisiera preguntarle a Delvis, a Davis, siempre me confundo, Davis, ¿qué le diría tú a un joven, ahorita que tiene la oportunidad de dirigirle tu mensaje a algún joven o algún adolescente, algún niño que tenga esa inclinación al sacerdocio o al menos a conocer su vocación o estudiarla? ¿Qué le dirías en este momento? Pues yo le diría si alguno de los jóvenes siente ese llamado del Señor, pues las palabras del Papa Juan Pablo II, que no tengan miedo de abrirle de par en par el corazón, las puertas del corazón a Cristo y de responder a su llamado. También me gustó mucho, la otra vez escuché respondiendo esta pregunta al Papa Francisco, un cardenal que le hacía la pregunta y decía que es Jesús quien les muestra al mundo y les dice, mira cómo está, ¿quieres ayudarme un poco? Entonces, asimismo, el Señor les está preguntando a ustedes, jóvenes, niños, adolescentes, ¿quieres ayudarme un poco a impregnar del Evangelio al mundo? Entonces, pues el Señor nos da esa capacidad de responder, entonces no tener miedo, por amor a Jesús, seguirlo, que es una aventura. El sacerdocio es un camino muy bonito y es una aventura. Entonces, que se animen. Ya saben, hay mucha gente, en estos días, hablando con uno de los responsables de la pastoral vocacional, me decía que en estos días había, se habían tomado contacto más de 12 jóvenes al grupo de pastoral vocacional, amén de los que vienen del seminario menor. Quizás por eso, porque han tenido la oportunidad de escuchar a algún seminarista, algún sacerdote, algún laico también, porque necesitamos que los laicos hablen de la vocación sacerdotal y de la vocación laical también. A su debido momento vamos a convocar aquí a algunos laicos para que hablemos un poco de lo que significa ser esos laicos dentro de la iglesia. Pero fíjense que aquel que reciba la llamada de Dios, que no le diga que no, a lo mejor es una llamada, dijéramos, definitiva, o a lo mejor sencillamente un momento para que se encuentre con Dios también. Estamos conversando con el obispo en vísperas de Pentecostés, que si bien es la fiesta del Espíritu Santo y la fiesta de la iglesia, en Venezuela se dedica también al seminario, a todos los seminarios en Venezuela. Y vamos a preguntarle a David, porque mucha gente a lo mejor lo desconoce, otros se asustan. Yo recuerdo que cuando estaba yo en el seminario me decían, no, es que ustedes pasan ahí no sé cuántos años estudiando, pierden gran parte de su vida estudiando. No, nosotros nos formamos adecuadamente, además, más que una carrera, porque no se considera una carrera, porque no estamos apurados en llegar, son etapas formativas. Vamos a, además del seminario menor, después que un muchacho termine el bachillerato, venga del seminario menor o venga de un liceo o de una universidad, como es el caso de Davis. Davis, ¿cuáles son las diversas etapas de formación que tenemos en nuestro seminario? Bien, la primera etapa, primero pues hablando del seminario menor, para aquellos que ingresan al seminario menor, que es el bachillerato, de primero a quinto año, y luego viene ya la etapa formativa, los que quieren ser ya, digamos, decididos al sacerdocio, la etapa del seminario mayor, el primer año, que es el curso propedeutico o introductorio, que se hace en la grita, y pues luego ya viene la etapa del discipulado, con los estudios de la filosofía, que son tres años, luego hay una experiencia de año pastoral, donde vamos a tener una experiencia en alguna parroquia, en algún destino pastoral, para ver lo que nos espera en el futuro ministerio, para enriquecernos de esa experiencia, luego retornamos de nuevo allí al seminario, a la etapa del configurado, que es ya los estudios de la teología, donde ya tenemos el pensamiento de reflexión teológico, y ya luego viene la última etapa, que ya es, digamos, el prediaconado o el diaconado, y ahí ya terminaría con el prefiterado, con la ordenación sacerdotal. Entonces, es un recorrido muy bonito, que es progresivo, nos ayuda a madurar a su debido tiempo, a su debida etapa, se sabe por qué está, y entonces, pues, esa es, digamos, las etapas de formación, que cada una, pues, enriquece y da su aporte a la formación sacerdotal. Si vemos el sacerdocio como una profesión, pues, ciertamente que son muchos años de formación, pero es que los nueve años prácticamente que pasa uno en el seminario, además que se pasa muy rápido, no es solamente la parte académica, sino es la parte, dijéramos, espiritual, que ya lo mencionó muy bien Davis, la parte pastoral, la praxis, es aprender a configurarse a Cristo el sacerdocio. Por eso, en el seminario nuestro, Santo Tomás de Aquino, hemos tomado un poco el eslogan en los últimos años, formando pastores configurados a Cristo, sumo sacerdote y buen pastor. Antes de hacerle unas dos últimas preguntas sobre el Espíritu Santo y la Iglesia, yo quisiera, voy a hacer una pequeña travesura con Davis. Generalmente, lo más, una de las cosas que más marca al sacerdocio, al sacerdote, es cuando antes de la imposición de las manos viene la promesa de obediencia, es verdad, prometes obediencia mía, que no es una obediencia ciega, que tampoco es una obediencia que priva la libertad, sino que es la ofrenda de la libertad para cumplir un servicio en determinado cargo, porque uno no es que escoge dónde quiere ir. Los formadores, el obispo, en diálogo, por supuesto, con el seminarista, pues va descubriendo hacia dónde puede ir orientado, o en qué áreas puede mejorarse su formación, o en qué futuro trabajo podría ser. Pero le voy a hacer una pequeña travesura. Si tuvieras tú que escoger, Davis, el trabajo, dónde te gustaría más trabajar, qué te gustaría hacer, por supuesto vas a decir que es una parroquia, pero además de una parroquia, ¿qué más te llamaría la atención? Pues oye, es cierto lo que dices, una parroquia es como el campo que todos, digamos, añoramos, porque es, digamos, un campo que se abre a muchos, un abanico de oportunidades para evangelizar en diversos motivos. Pues yo diría, así como una parroquia donde se tenga contacto con el pueblo, se pueda anunciar la predicación de la palabra, creo yo que sería el lugar que me gustaría a mí en lo personal. Pero como usted dice, pues debemos estar abiertos, ¿no?, a donde Dios quiera enviarnos a través, pues, de ese encargo que usted nos quiera destinar. Porque no todos los sacerdotes son párrocos. No digo que no pueden llegar a ser párrocos. Ahí tenemos a nosotros el rector de la Universidad Católica del Táchira, un sacerdote diosesano. El vicerector es también un sacerdote diosesano. Tenemos al padre Pacheco que detrás de la cámara nos ayuda a llegar a tantas partes y él trabaja en el campo de la comunicación y hace un excelente trabajo. Hay otros que trabajan como capellanes militares, otros como también profesores en la universidad, que es el caso del padre Sergio que mencionábamos. Y hay diversidad, dijéramos, de trabajo. Pero lo que sí es importante es que sea en la parroquia. Yo añoro mi parroquia cuando era párroco, porque bueno, uno tiene mucho campo de acción. Y añoro también el dar clases en el seminario, porque lo daba, y en la universidad. Pero lo importante es que uno sepa actuar en nombre del Señor configurado a Cristo. Para configurarse a Cristo, el día de la ordenación, hay un actor importantísimo. Nosotros pensamos en el obispo, ciertamente, pensamos en la comunidad, ciertamente. Pero el obispo no es el que consagra, no es el que ordena. El que consagra es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Estamos en vísperas de la fiesta del Espíritu Santo. Para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Oye, para mí el Espíritu Santo, pues, la tercera persona en la Santísima Trinidad, pero es, digamos, como se diría, es el alma de mi alma, es el que me da vida. Sin el Espíritu Santo estaría muerto espiritualmente, es el que me da la gracia de Dios, es el que me anima a seguir adelante. Hace rato mencionaba que cuando sentí este llamado era como la voz del Espíritu Santo la que me hablaba. Es decir, es ese que nos guía a Jesús, que nos lleva a Jesús y Jesús al Padre. Entonces, creo yo que el Espíritu Santo, pues, siendo Dios, es el que nos quiere hacer comprender ese plan de salvación, el llenar de plenitud nuestra vida, de felicidad, de paz, y pues el que nos permite vivir el Evangelio. El Papa Pablo VI, una expresión que después repitió Juan Pablo II, y ahora lo repite mucho el Papa Francisco, decía que el gran protagonista de la misión, por tanto el gran protagonista de la vida cristiana, es el Espíritu Santo. Respetando nuestra libertad, pero Él es el que nos empuja. Tanto es así que incluso nos ha hecho templos del Espíritu Santo. Y qué bonito es saber que es el Espíritu el que nos empuja, el Espíritu que nos ayuda a decirle a Dios Padre, según dice San Pablo. Pero también es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros sacerdotes y a los seminaristas a decirle que sí a Dios. Si somos honestos con el Espíritu Santo y estamos en comunión con Él, pues vamos a tener la misma respuesta que tuvo María. Hágase de mí según tu palabra. ¿Cómo le dirías tú a un joven, de estos que nos está escuchando, y a sus familiares, y a tanta gente, que se deje llevar por el Espíritu Santo? Yo le diría que primero pues tiene que orar. La oración estaría la clave allí, ¿no?, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. ¿Y qué es la oración? La oración es rezar muchos padres nuestros y rosarios y todo esto. Yo diría que la oración es el encuentro con Dios. Es esa escucha de la voz de Dios en el silencio. Si no hay silencio, si no reflexionamos, si no acallamos a veces el ruido exterior del mundo y nuestro ruido interior, pues no podemos encontrarnos con Dios, no podemos hablar con un Dios, que es la definición más sencilla que decimos de oración. Entonces yo le diría que si Dios le llama, hay que escucharlo. Y lo escuchamos a través de la oración, a través de ese contacto, ese encuentro con Dios, que es silencioso y que, por supuesto, ahí habla con seguridad el Espíritu Santo. Habla en el silencio. También el día de Pentecostés, día del seminario, día del Espíritu Santo, celebramos el día de la iglesia, la fiesta de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues yo diría que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es, pues, ese regalo que Jesús... Entonces, ¿solamente iglesia es solamente el templo? No, por supuesto que no. La casa de Dios, pues, la formamos todos los fieles, los cristianos, los que somos miembros de Cristo, ¿verdad?, a través del bautismo. Y, pues, nosotros somos lo que hacemos la iglesia, ¿no? A través, pues, de la gracia del Espíritu Santo, nosotros como iglesia, pues, peregrinamos hacia la patria celestial, a esa iglesia triunfante. Somos la iglesia peregrinante. Y, pues, creo yo que es esa casa de Dios, ese templo espiritual que lo formamos todos sus miembros, como piedras vivas, como dice el apóstol San Pedro. Entonces, pues, es el lugar donde nos encontramos con Dios, en donde nos enriquecemos todos. ¿Y por qué el Papa Francisco habla de la iglesia en salida? Porque dice que la esencia de la iglesia es la misión, es salir, el mandato misionero que dio Jesús, ¿no? Vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones, predíquenles, dice, y enséñenle todo lo que yo les he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es la esencia, no hay iglesia sin misión. Entonces, creo yo que el Papa ha insistido mucho en eso, porque a veces nos quedamos muy encerrados y no vamos en busca de otros, de las ovejas que están lejos o fuera del redil. Entonces, creo yo que debemos trabajar en eso, ¿no? Y escuchar la voz del Papa y pedirle al Espíritu Santo, ese espíritu misionero, que nos ayude a vencer ese miedo, ese temor de encerrarnos, que es lo que vamos a celebrar, Pentecostés, para poder, digamos, que la iglesia siga cumpliendo su misión y siga extendiéndose. De hecho, el día de la Ascensión, unos días atrás, hemos celebrado como Jesús nos invita a salir y para eso nos da la fuerza del Espíritu Santo, el entusiasmo. Fíjense que los primeros cristianos vivían con tanto entusiasmo que la gente que no era cristiana, los que venían del judaísmo o del paganismo, al ver el entusiasmo de ellos se enamoraban de Cristo y se unían al grupo de los que se iban salvando. Estamos llegando al final de este segmento, pero además de agradecerle a Davis, yo quiero decirle a todos ustedes que Davis es un ejemplo entre los ciento y pico de ejemplos que tenemos. Cada uno de ellos, de nuestros seminaristas, tiene su temperamento, pero yo les garantizo que ninguno es un tonto, para muestra un botón. Pero es que como Davis piensan la mayoría, por no decir todos nuestros seminaristas, están bien claros en que se están preparando para ser sacerdotes, están bien claros en que necesitan la fuerza del Espíritu Santo y creo, si no me equivoco, que tienen, además de la rectitud de intención, la alegría del servicio. Antes de despedir a Davis, les pido a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, que no solamente por Davis, sino por todos los seminaristas, no dejen de rezar por la fidelidad, la perseverancia de nuestros jóvenes. Porque, fíjense, el eslogan de la campaña vocacional de nuestra diócesis es, una nueva juventud para una iglesia siempre joven. ¿Quién hace joven? La iglesia es el Espíritu Santo. ¿A través de quién? De los sacerdotes. Y no importa que tengan 71 años, como este viejito que está aquí al lado tuyo, o que tenga 21 años, o 25 recién ordenados, o 30 y tantos, como tiene el padre que se está riendo allá atrás, el padre Pacheco, porque la juventud no está en la edad, la ancianidad sí, y la ancianidad siempre es motivo de crecimiento, de maduración y de sabiduría. Pero la verdadera juventud está en ese entusiasmo de nuestros jóvenes. Muchos de ellos, muchos de ustedes, muchachos que nos están viendo, van a trabajar como laicos, pero hay algunos que de pronto se puede animar a ser sacerdote. La alegría de nuestros seminaristas, lo cual no significa que no tengan problemas, porque tienen que resolver los problemas, tienen que superar algunas dificultades. En este tiempo de pandemia, algunos de los seminaristas han tenido que ir a trabajar para apoyar a sus padres. ¿Por qué? Porque no alcanza la comida para todos. Y tratamos de ayudarnos mutuamente. Pero quiero, además de pedirle a ustedes su acompañamiento, su oración, su cariño, su reconocimiento, que no dejen de tener muy presente este domingo a nuestros seminarios, a todos los seminarios de Venezuela. Le pedimos entonces a David que nos dé un último saludo, una última recomendación, una petición, lo que tú quieras, delante de toda la comunidad. Pues bien, quisiera finalizar pues reiterando lo que decía Monseñor, la oración por nosotros que bastante nos hace falta y pues el poder de la oración es muy grande, por eso Jesús lo decía en el Evangelio, rueguen al dueño de la mies para que envíe operarios a su mies, porque la mies es mucha y los trabajadores pocos. Entonces hay que orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que el Señor nos envíe muchas vocaciones santas. Pues la invitación a que oren por mí, por mis compañeros seminaristas, por la perseverancia de los sacerdotes también, por los que ya lo son y pues a no tenerle miedo a ese fuego del Espíritu Santo que viene a nosotros, a no cerrarnos al Espíritu, sino abrirnos y que esta fiesta de Pentecostés nos sirva para eso, como renovación espiritual y pues de encuentro con Dios que nos ayude en el camino de la fe. Gracias David, gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias porque van a rezar por David y por todos nuestros seminaristas. Y no olvidemos que este domingo, Día de Pentecostés, es la fiesta de la iglesia, es nuestra fiesta. Por eso le estamos invitando a que en nuestros hogares, en nuestras instituciones, en nuestros templos, hagamos que se luzca la bandera de la iglesia amarillo y blanco, que significa, bueno, el resplandor del color de la resurrección con el color de la vitalidad, el blanco de la resurrección y el amarillo que habla de la luz de Cristo. Y que entonces nosotros podamos decir que estamos muy orgullosos de ser miembros de la iglesia. Y en nuestro Táchira, nosotros estamos orgullosos y es uno de nuestros íconos de tener un seminario que sigue formando sacerdotes según el corazón de Cristo, configurados a él e imagen del buen pastor. Nos encontramos dentro de un momento con el próximo entrevistado. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Saludos a todos, soy el Padre Jesús Godoy de la Arquidiócesis de Caracas. Y en este momento me encuentro en la diócesis de Tete, en Mozambique, en esta región de la África Austral. Hace casi un año salí de la Arquidiócesis de Caracas para prestar servicios misioneros en estas tierras africanas. Y lo primero que puedo compartir con ustedes es que saliendo de mi Arquidiócesis pude percibir y entender un poco más lo que significa la universalidad de la iglesia y hacerle caso a Jesús cuando nos mandó a ir hasta los confines del mundo para anunciar la buena noticia. Es una grande alegría percibir que en cualquiera de las aldeas en las que visito cada semana, cada día, encuentro un grupo de cristianos rezando al Padre Nuestro, rezando al Ave María y esperando la presencia del sacerdote para que juntos celebremos la fe y celebremos los sacramentos. Es una gran alegría venir a estas tierras, aun cuando refiere sacrificios. Cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a ir hasta los confines del mundo, también estaba incluido en ese mandato, en ese envío, el dejar la cultura, el dejar la patria, el dejar a la familia, el dejar algunas comodidades para venir hasta aquí a darlo todo, a dar la vida en una cultura que no es la nuestra, en unas realidades que muchas veces nos pegan y nos golpean, pero también en una realidad que nos habla de la compañía de Jesús, de la realidad aquella en la que Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No puedo decir que es fácil, no puedo decir que todas las cosas o todos los caminos están allanados, pero puedo decir que nunca el Señor ha soltado a mi mano y que en medio de estas realidades y estos retos y estos desafíos estamos acompañados por Él, por el Espíritu Santo y por esta iglesia que nos acompaña. A ti que escuchas este video te animo que si tienes este llamado o esta inclinación hacia la misión, aceptes el llamado de Jesús porque vale la pena hacerle caso. Que Dios los bendiga a todos. Retornamos en este programa especial de Conversando con el Obispo sobre Pentecostés. Hemos visto a un misionero venezolano, el padre Jesús Godoy, quien desde Mozambique nos ha explicado un poco lo que significa ser misionero y es bonito verlo, comprobarlo, porque precisamente el día de Pentecostés nosotros estamos celebrando, bueno eso, el mandato de Dios Hijo hacia sus discípulos para que fueran al encuentro de todos los pueblos y la iglesia en salida pues baja hasta los confines de la tierra. Y qué bonito es que un venezolano, no es el único, también hay en la zona del Congo, la República Democrática del Congo, incluso un tachirense que está allí, Mario Peña, y Salesiano. Luego hay otros dos o tres también que han estado en Costa de Marfil y en otra parte. Y no olvidemos que el nuncio, el primer nuncio venezolano, que es Monseñor Francisco Escalante Molina, nativo de La Grita, es también el nuncio en el Congo y Gabón. El Congo y Gabón están en la zona central oeste del África. Y si bien él trabaja como nuncio, pues también es misionero. Seguidamente vamos a escuchar ahora el testimonio, a ver y escuchar el testimonio de otro sacerdote, también Gocho, tachirense, que trabaja en el Vaticano. Con él vamos a ver qué nos dice, lo que significa, pues trabajar allí en el centro de la vida de la iglesia, en el centro de coordinación de toda la vida de la iglesia. Escuchamos al padre, y vemos también, pues el video que nos ha mandado al padre Robert Alexander Hernández Gómez. Él es nativo de San Antonio del Táchira y trabaja en la Congregación para la Educación Católica, que es una de las dependencias del Vaticano, de la Santa Sede, y que es un dicasterio que acompaña, asesora y ejecuta las órdenes del Papa, no solamente Francisco, sino a todos los Papas. Entonces, vamos a escuchar un momento al padre Robert Alexander, a quien saludamos desde aquí, y agradecemos su participación. He querido iniciar estas palabras con una citación del Evangelio de Juan, en la que se nos dice, El Padre enviará en mi nombre el Espíritu Santo, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. He escogido este versículo porque pienso que puede resumir lo que ha significado y lo que significa vivir la experiencia de ser misionero en la Coria Vaticana. Aquí he aprendido que además de ser templo, soy un alumno del Espíritu Santo, que sin detenerse enseña, instruye y guía. Me detendré solo en el tema de la unidad. En el credo decimos, credo en la Iglesia, que es una. El Espíritu Santo me ha enseñado a vivir esa unidad a través de la predicación, de la liturgia y de la caridad. A través de la predicación porque me ha ayudado a valorar mucho más la palabra divina y la palabra de la Iglesia. En el mundo donde existe la tentación de resumir el mensaje evangélico a través de cuatro o cinco verbos, el Espíritu me ha recordado que la evangelización es oración. Oración en sentido gramatical, es decir, cuenta con sujetos y predicados, y no solo verbos. La evangelización es también oración de rodillas y sinceridad. El Espíritu me ha enseñado a valorizar la liturgia, que crea y robustece la unidad, superando afirmaciones como mi misa, la misa de mi grupo. Aquí he descubierto que la liturgia debe ser respetada, orada y vivida. Que la palabra va proclamada con respeto y solemnidad. Que los silencios son muchas veces más productivos que miles de aplausos y bailes. Que los sacramentos o los sacramentales no son acciones exclusivas del celebrante, donde puedo incluir mis gustos, cayendo en payasadas y ridiculeces. La liturgia es una acción de Cristo. El Espíritu me ha enseñado a colocar en el primer puesto a la caridad. No me refiero solo a la caridad asistencial. Me refiero a las múltiples facetas de la caridad que engloban la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. La caridad suscita unidad. Con estas palabras, deseo entonces que la fuerza del Espíritu Santo recaiga sobre todos nosotros y que seamos capaces de ser apóstoles de Jesucristo, de predicar el Evangelio y de ser dóciles al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Bien, estamos de regreso y vamos a conversar ahora con el Padre José Lucio León Duque. Él es el rector del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino de San Cristóbal, pero a la vez y también el presidente de la Organización de Seminarios de Venezuela, OSVEN. Y en estos días, pues, estamos celebrando la fiesta de Pentecostés que en Venezuela, como ya lo decíamos en el segmento anterior, hablando con David Marquez, seminarista de Tercer Año de Teología, los obispos venezolanos han elegido esta fecha para prestar nuestra atención, prestar nuestra oración, nuestra preocupación por el seminario. Y le vamos a hacer una pregunta lógica. ¿Por qué los obispos venezolanos habrían escogido ya en los años 50, más o menos, esta fiesta de Pentecostés para celebrar el día del seminario? Bueno, muchachos, gracias por este momento también, un momento muy especial, un momento de gracia y bendición, porque justamente celebrando el día del seminario en Venezuela, pues, justamente porque Venezuela es una tierra de bendición, una tierra inmensa, una tierra que está llena, no solamente de tantas vocaciones, sino también de santidad. Es una tierra donde nosotros toda la vida, pues, Venezuela es consagrada, Santísimo Sacramento del altar, pues, ciertamente encontramos como los señores obispos ven el deseo de que nosotros, pues, unamos nuestra oración en esta siembra, en este semillero de vocaciones. Entonces, justamente el hecho de que centrar la atención en la oración por las vocaciones, centrar la oración también en todo lo que nosotros hacemos diariamente, y sobre todo, pues, bueno, en ese semillero que somos, pues, todas nuestras dioses, y porque no solamente es en el Táchera, que es una tierra bendecida totalmente, como también usted lo acotaba, sino también porque nosotros somos especialmente bendecidos por el Santísimo Sacramento del altar. Siendo bendecidos por el Santísimo Sacramento del altar y ofrecidos a Él de manera muy particular, pues, ciertamente que mejor también que el día del seminario sea Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, donde allí los apóstoles, como ya lo sabemos, pues, están reunidos para recibir esa gracia tan especial del Señor, pero sobre todo para recibir esa fusión del Espíritu Santo. Entonces, pues, pensamos que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para que busquemos la manera, no solamente en la diócesa, sino en toda Venezuela, como hemos hablado también con los diferentes rectores, que nosotros centremos nuestra atención en el Santísimo. Santísimo es lo que a nosotros nos llena, es el centro de la vida cristiana. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Si no está el sacerdote, yo siempre a veces he dicho en alguna predicación, cuando se podía, ¿no?, y esperamos suceda otra vez, un templo puede estar lleno, pero si no llega el sacerdote o llega tarde, hasta que no llegue, no empieza la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía nos lleva a que nosotros podamos también encontrar ese momento de adoración, ese momento en el cual, pues, bueno, nosotros podamos acercarnos más al Santísimo Sacramento del altar, que es a quien le pedimos. Al final de la adoración eucarística hay una frase que decía mi papá mucho, Señor, danos un hijo sacerdote. Y gracias a Dios, pues, salió, ¿no? Pero es, danos muchos sacerdotes. Danos muchos sacerdotes. De hecho, algunos autores hablan de que el seminario es como el cenáculo donde se instituyó la Eucaristía, donde se instituyó el sacerdocio, el mandamiento del amor, y bueno, el seminario es ese momento, ese tiempo. David nos explicaba más o menos hace un rato cómo es el proceso formativo. Pero también es el cenáculo donde, según la tradición, ahí mismo fue donde recibieron la fuerza del Espíritu Santo, de manera que están vinculados las dos cosas. Ahora bien, yo quisiera aprovechar de que no solamente eres rector del Seminario Santo Tomás de Aquino, sino eres el presidente de la Organización de Seminarios de Venezuela. ¿Cuántos seminarios hay en Venezuela? Seminarios mayores. Menores, sabemos que hay dos dioses sanos y uno de religiosos. De los padres legionarios de Cristo tienen un seminario menor en Mérida. Pero seminarios mayores que estudian o donde se estudia la filosofía o la teología, sabiendo que ahora ya la filosofía se denomina a tiempo para profundizar en el discipulado y la teología a tiempo para profundizar en la configuración de Cristo. ¿Cuántos seminarios hay en Venezuela? En Venezuela pues tenemos 20 seminarios, es lo que tenemos en la lista. En 20 seminarios donde, bueno, tenemos también un chat, ¿no? El chat de WhatsApp, donde nosotros pues podemos también pues enterarnos, enterarnos de las noticias. Tenemos el directorio, tenemos el directorio donde cada uno de los rectores, pues bueno, manifiesta sus ideas, están allí todos los equipos de formadores y todo. Pero sobre todo es el hecho de que hay vocaciones, hay vocaciones que hoy faltan, ciertamente porque Venezuela es inmensa, el Tachira es grande, pero tenemos bastantes seminarios, creo que tenemos bastantes deseos de seguir adelante y sobre todo tenemos una organización. Nos hemos dado cuenta en las reuniones que hemos hecho, en los últimos encuentros, el último fue hace poco, antes de que empezara esta situación, justo antes de que empezara, el hecho de que nosotros queríamos en ese momento ir a las diferentes provincias eclesiásticas y visitar los seminarios que tenemos. Pero eso, o sea, tenemos una gran cantidad de seminarios, tenemos una gran cantidad de seminaristas y sobre todo tenemos un proceso formativo en el departamento de las diferentes pastorales vocacionales que hemos tratado también de seguir y hacerles acompañamiento, pues tenemos el deseo de seguir pidiendo por las vocaciones y que haya muchachos que, bueno, muchachos y no tan muchachos también, porque hay algunos que no son tan muchachos que quieran entrar al seminario. Vamos a ver si no nos traiciona la memoria, vamos a elencar desde el oriente hasta el occidente los seminarios. Hay seminario en Carúpano, en Cumaná, Maturín, Ciudad Bolívar, en La Guaira, en Caracas hay dos, está también el ordinariato militar. Luego tenemos en Calabozo, hay seminario en Maracay, en Valencia, Parquisimeto, Guanare, Barinas, Trujillo, Mérida, San Cristóbal, tenemos Maracaibo y Coro. Y algunas pequeñas experiencias, como ya se tienen en algunas partes, Barcelona, los teques, donde hay seminarios, el curso propedéutico, que esto adelanta bastante. Y entonces esto nos habla de una cosa interesante, porque uno muchas veces piensa, nosotros los gochos aquí pensamos que el único seminario que hay es el nuestro, y sin embargo, fíjense, hay 19 más y posiblemente se puedan abrir otros. Pero lo importante es que en cada uno de estos seminarios se hace la misma tarea, con su estilo, con sus peculiaridades. Hay unos seminarios que son más numerosos, otros menos numerosos, pero se busca ayudar al joven, como nos lo explicaba muy bien en este seminarista David, que nos habló a aprender a ser discípulos y a configurarse a Cristo. Pero también, además de eso, hay una comisión que acompaña a los seminarios, es la comisión episcopal. ¿Qué hace esa comisión episcopal de seminarios? Bueno, usted lo acaba de decir, acompaña. Y el acompañar, el acompañar es importante en el camino formativo. Hay una experiencia muy bonita en estos días, en este periodo que estamos viviendo, que es justamente el hecho de saber qué están haciendo los seminarios, qué están haciendo los muchachos, cómo están, bueno, viviendo, qué es lo que están realmente haciendo en esta, nosotros lo llamamos aquí la Pascua formativa. Hemos buscado la manera de darle un nombre también y una forma a todo este momento tan particular del seminario en casa, ¿no? Algunos, por ejemplo, en un seminario se han quedado allí, en el sitio. De repente son menos, hay un poco más de posibilidades para estar. La mayoría han ido a sus casas, pero prácticamente todos están pendientes de los seminaristas. Y la comisión es justamente, busca la manera de acompañar, de acompañar y renovar también las directrices que se deben dar, porque estamos en ese camino de las normas básicas, que, bueno, se está buscando la manera de renovar, de actualizar. ¿Qué son las normas básicas? Pues son todas esas directrices. ¿Es algún reglamento unitario o qué es? Porque cada seminario tiene que tener su reglamento. Claro, nosotros tenemos nuestro reglamento, tenemos el proyecto educativo, que es muy importante que lo acotemos. El señor de San Cristóbal tiene su proyecto educativo, que es donde justamente usted hablaba del seminario como ese cenáculo, ¿no? Ahí lo recordamos muy bien. Y las normas básicas, pues son esas normas, son lineamientos que nosotros seguimos en toda Venezuela. Son los lineamientos que seguimos y que debemos seguir en los seminarios, donde se nos propone todo lo que es el camino y el itinerario formativo, hasta la parte académica también. O sea, el buscar la manera de qué es lo que estudia, qué es lo que estudia también el futuro sacerdote, porque también esa parte es importante, ¿no? En la formación integral del futuro sacerdote está esa parte también de la parte académica, ¿no? Está la pastoral, está la parte espiritual, pero está la parte académica. Entonces, en las normas básicas está todo el itinerario que debemos seguir, todo lo que debemos nosotros, pues, hacer y lo que también debemos estudiar. Muy bien, estamos conversando con el padre José Lucio León Duque, que es el rector del seminario de San Cristóbal y presidente de la Organización de Seminarios de Venezuela. Y hay una pregunta que tenemos que responder, él tiene que responder. ¿Qué sucede cuando un joven manifiesta, sea un párroco o alguna comunidad cristiana, católica, que quiere ser sacerdote? ¿Cuál es el paso que debe hacer? Bueno, primero ir a su párroco, ¿no? O sea, es lo primero, yo creo que muchas veces, la mayoría de veces, es ir al párroco. El párroco, pues, nos llama. El párroco está en el departamento de pastoral vocacional, donde justamente nosotros tenemos un gran equipo, que gracias a Dios estamos trabajando con buenos resultados en este momento. O sea, nosotros no hemos parado de trabajar. ¿Y qué debe hacer el muchacho? Pues, dirigirse a su párroco. En las redes sociales también del seminario, seminario Piso, STA, ahí aparecemos, ahí también el muchacho puede entrar, y ahí están todas las informaciones, los números de teléfono, el correo, la página, donde puede el muchacho, pues, buscar la manera de buscar la información inicial. Luego, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros, pues, lo contactamos, ciertamente. Hemos hecho videollamadas, ¿no? Todo esto que ahora, pues, se puede hacer. Y sobre todo, animarlo. Nosotros lo acompañamos en este momento previo a lo que es el ingreso, que ya veremos también en su momento cómo nosotros podremos hacer para este año formativo que viene. Pero es, principalmente es no dejarlo solo. El párroco lo acompaña. La familia, Dios mediante, ojalá Dios lo acompañe y lo apoya. Pero sobre todo es el sacerdote que lo acompaña y el seminario que lo contacta. Y el seminario está pendiente. Tenemos la experiencia del grupo, del equipo de Pastoral Vocacional, que está acompañando a los futuros y a los aspirantes que, bueno, que dicen, yo quiero ser sacerdote, porque allí en la, cuando colocamos en las redes sociales, ellos colocan su mensaje y se les contacta inmediatamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Contactarnos, dejarse ayudar y, sobre todo, dejarse guiar porque estamos dispuestos a ello. Los seminaristas son, no son ángeles, son de carne y hueso. Por tanto, tienen alegrías, tienen tristezas, tienen dificultades. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan hoy los seminaristas en su proceso formativo? Pues yo creo que la principal, la principal dificultad que se puede, que puede enfrentar ahorita el muchacho es la falta de acompañamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que en este momento se pueda sentir solo. Yo he tenido la oportunidad de hablar prácticamente con todos los seminaristas en este, en este periodo, a través de llamadas, a través de mensajes, a través de correos. Y hemos podido constatar de que muchos, gracias a Dios, están siendo acompañados. Pero otros no, no porque el párroco no quiera, ojo, atención, o no porque la familia no esté pendiente, sino porque el ambiente del seminario, el ambiente del seminario es muy necesario. Por eso nos dicen, padre, ¿cuándo regresamos al seminario? Yo digo, bueno, vamos a poner esto en manos de Dios. Pero la principal dificultad es a veces esa soledad que, aunque esté rodeado de gente, no tenga ese estímulo de repente para levantarse a la hora que nos levantamos en el seminario, para rezar las laudes, para la santa misa, para seguir de repente un horario en la casa, porque es difícil, es difícil de repente en este momento. Y sobre todo el pensar de repente que no puede, que no puede, no. Por eso, junto a eso, pues decirle que ánimo, porque sí se puede. Sí se puede de repente enfrentar no solamente esa tentación, sino la tentación también y la dificultad de repente, en otra parte, más material, lo económico. Por ejemplo, de repente, ¿no? Mi familia no tiene, yo tendré que ir a trabajar, tendré que hacer una cosa, padre, ¿qué hago? Le piden consejo a mí, a los formadores. Y entonces nosotros, pues, estamos en eso, estamos, pues, llamados, pues, un poco a guiarlos en esas tentaciones que pueden ser del espíritu, como la tentación, pues, también material. Y en este momento, ¿el seminario está completamente solo? No. Entonces, porque tú hablas de que ellas están en su casa, pero en este momento hay seminaristas que están, tengo entendido, realizando su parte del proceso. Van y vienen por grupos, pero en este momento el seminario está ocupado. Claro, está, primero están las hermanas, las hermanas siervas de Jesús, está el equipo de formadores, también están algunos empleados que son los que allí nos ayudan, y desde hace unas semanas, claro, estuvo sin seminaristas un tiempo, pero desde hace unas semanas, pues, empezamos, pues, ese regreso, ¿no?, también de los seminaristas para verificar nosotros la Pascua formativa que han hecho, para tener una verificación de esos pasos que se han dado, para ver cómo van, para nombrarlos, ¿no? Incluso algunos seminaristas han hablado conmigo de la posibilidad de, ya no ahora, sino inmediatamente después de Semana Santa, de poder llegar al seminario, porque resulta que también el Instituto Universitario, pues, no están yendo los profesores, siguiendo las normativas del ministerio respectivo, pero entonces se les transmite por WhatsApp o por Internet, pero no todos tienen en sus casas, entonces muchos han regresado al seminario. Ahora bien, se ha dado caso de seminaristas cuyos padres se han ido del país. Sí. ¿Y cuál es la relación de estos jóvenes? ¿Se quieren ir del país también o...? Pues, por fortuna no, o sea, los que conocemos realmente son pocos casos, sus papás se han ido, sus familias se han ido, y cuando hablamos con ellos, porque de repente la tentación es esa, ¿no?, en esos casos, ellos dicen que no, ellos dicen que no, que ellos van a continuar en la diócesis, que ellos van a seguir formándose aquí, que ellos van a estar, y es algo, pues, que llena, porque de repente uno humanamente puede pensar, este muchacho, pues, se va, ¿no?, porque lógicamente sus papás no están. Pero no, o sea, por fortuna, por suerte, encontramos, yo creo que esa es una parte de la formación que ha sido bastante, se ha radicado mucho en ellos, ¿no?, el hecho de que el sentido de pertenencia a la diócesis, el sentido de pertenencia y el amor a la iglesia, al amor al Papa, al obispo, a los sacerdotes, al seminario y a la propia vocación. Y eso ha sido muy positivo. En estos días, por otra parte, vamos a hablar un poquito de nuestra iglesia. En estos días recibimos la noticia de que el Papa había aprobado que a través del Cardenal Luis Antonio Tagle, que es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que la diócesis de San Cristóbal tuviera el ius commisionis del vicariato apostólico del Caroní. ¿Qué significa esto? Primero que nada, no es que nosotros vamos a dirigir el vicariato, porque para eso va a haber un obispo, pero tenemos el compromiso de enviar sacerdotes, algunos seminaristas que deseen trabajar en esa zona, equipos de laicos y ayudarlos, a pesar de que tenemos una distancia, estamos de extremo a extremo, de frontera a frontera. Como rector de seminario, pero también como sacerdote de Eta y Presbiterio, ¿qué significa para ti este encargo que nos ha dado? Muchos nos han felicitado, y gracias a esas felicitaciones, pero también nos saben que esto es un gran compromiso. ¿Qué significa para ti como sacerdote de este Presbiterio esa responsabilidad, esa dimensión misionera que ahora tenemos que profundizar en nuestra diócesis? Bueno, Monseñor, yo le respondo desde una frase que tengo desde el seminario. Yo recuerdo mucho cuando entramos al seminario, el sacerdote formador en ese tiempo dijo que teníamos que tener una frase tomada de la Biblia. Yo tomé la frase de Isaías, aquí estoy, Señor, mándame. Siempre la he tenido y siempre la he colocado en todas partes. Ahora como presbítero de este Presbiterio, de esta diócesis, como rector del seminario, para mí es una alegría muy grande. O sea, una alegría porque el sacerdote, el seminarista, está llamado a obedecer, a ir donde nos manden. Y por eso yo creo que es un regalo, es un don muy grande el hecho de que nosotros tengamos esta posibilidad. Usted dice que es de frontera a frontera porque es lejos, ojo, es lejos. Pero más lejos es ir a Mozambique y tenemos el testimonio del Padre Jesús Godoy. Y entonces, pues tranquilamente, yo estoy contento por esa decisión, la comparto, comparto esta alegría con usted, con la diócesis, porque bueno, esa es nuestra misión. Yo creo que allí donde el Señor nos llame, pues tenemos que estar dispuestos también a compartir y a ir si es necesario. De hecho, ya hay algunos sacerdotes que se han ofrecido, algunos seminaristas también me han dicho que ellos estarían pensando en esa posibilidad de ir un tiempo, porque tampoco es que van a estar... A lo mejor van y se quedan toda la vida, porque uno no sabe cuáles son los designios de Dios. Y también algún grupo de jóvenes me ha dicho que si se prepara un buen voluntariado, pues pueden ir uno o dos años, como se suelen hacer en otras perspectivas. Hay una cosa bien interesante, y es que nosotros tenemos una tradición muy grande en el campo de la pastoral vocacional y del seminario. Y en este momento me decía el Señor Nuncio, y me lo ratificaba el vicario apostólico, Monseñor Felipe González, que ya dejará de ser, cuando se nombre el nuevo vicario apostólico, ya dejará de llevar en la guía pastoral de ese vicariato, que hay cinco o seis seminaristas pemones, es decir, de la etnia pemón. Y yo me atrevo a decir, que yo estoy seguro, que nosotros cuando empecemos a trabajar ya apoyando y con una presencia viva de seminaristas y sacerdotes, yo creo que va a subir el número de seminaristas y de sacerdotes por dos motivos. Primero porque ya tenemos una tradición, tenemos la oración, tenemos el trabajo de pastoral vocacional, pero también porque una iglesia local como la del vicariato va a encontrar también una sangre nueva con un ímpetu nuevo y de seguro que el Señor va a preparar, va a animar a muchos jóvenes y no importa si son pemones o son criollos, como suelen llamar ellos a los que no son de las etnias indígenas, lo importante es que sea alguien de allí que quiera trabajar. Yo tuve de alumno a un seminarista que después fue sacerdote pemón, de la etnia pemona, tenía una hermana también religiosa. Y era otra cultura, nos costaba muchas veces entender en el seminario de Caracas, yo era profesor en el seminario de Caracas, pero veía una cosa interesante en él, su interés por formarse en orden al trabajo que, bueno, que él iba a realizar. Y recuerdo que había en mi época de seminarista, ya murió él, un sacerdote, cuando el vicariato tenía su sede en Upata, había un seminario misionero, y había un seminarista del clero diocesano de ese vicariato, que fue ordenado sacerdote y fue un hombre ejemplar, entregado a su trabajo pastoral. Por eso yo creo que va a ser, además de beneficioso para el vicariato, también nos va a beneficiar porque Dios va a premiar. Nosotros estamos dando, no de lo que nos sobra, porque no nos sobra. Mucha gente piensa que tenemos muchos sacerdotes, pero no. En el fondo, para las necesidades de la diócesis y del mundo, bueno, quizás tenemos más sacerdotes que otras diócesis, quizás más seminaristas que otras diócesis, pero nos hacen falta mucho. Pero yo estoy seguro que Dios va a bendecir nuestra diócesis con más vocaciones. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, sobre todo jóvenes universitarios, que están con ese ímpetu de querer muchas veces ayudar? Porque a veces ayudamos, pero aquí en el barrio cerquita, ¿no? No, de ir, sacrificar uno o dos años. Porque no se trata de sacrificar, sino más bien entregar generosamente dos años de su vida para una tierra de misión. ¿Qué le recomendarías tú? ¿O qué le pedirías tú? Bueno, yo creo que es el mandato del señor Vayan y Evangelicen, ¿no? ¿Qué les digo yo? Ánimo, o animémonos, ¿no? Todos, yo creo que es un animarse todos. Pero de verdad, arriesgarse. Yo creo que es necesario hoy en día, en esta iglesia en salida, porque lo estamos haciendo, arriesgarnos. Por eso les digo a todos los jóvenes que nos escuchan, no tan jóvenes también, universitarios, muchachos que van a entrar al seminario, etcétera, seminaristas, sacerdotes, ánimo, arriesguémonos. Y busquemos la manera también de continuar en esta iglesia en salida, en esta fraternidad sacerdotal también que vivimos, gracias a lo que Monseñor Mario Moronta nos enseña, a lo que nosotros hemos vivido, la experiencia como diócesis, que nos arriesguemos. Y sobre todo que entreguemos esa parte de nuestra vida también a lo que el señor tenga destinado para nosotros. Pero eso, ¿qué le decimos? Arriesguense en el nombre del señor que siempre nos va a acompañar. Bien, todo esto tiene que ver, a la hora de la verdad, con un protagonista, que es el Espíritu Santo. El Papa Pablo VI en Evangelio Inunciandi, y luego el Papa San Juan Pablo II lo toma en Redentor Ismicio, y el Papa Francisco lo ha recordado en diversas oportunidades, nos enseñan estos tres pontífices que el protagonista de la misión es el Espíritu Santo. No hay iglesia sin Espíritu Santo. Así como decía el Padre, no hay eucaristía sin sacerdote, pues no hay iglesia sin Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuyas fiestas estamos por celebrar, o estamos celebrando en estos días, es el gran protagonista de la misión, él es el que empuja, él es el que nos mueve incluso a reconocer a Dios como Padre, y es el que nos empuja. Cuando una iglesia se deja llevar por el Espíritu Santo, pues crece, y no solamente crece, sino que como nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, es capaz de ir hasta los confines de la tierra, y ese es el gran reto que tenemos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero desde esta perspectiva, sabiendo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es dador de vida, que habló por los profetas, para alguien que tiene que vivir el sacerdocio, como ha sido párroco, ha sido vicario, ha sido promador, ahora rector del seminario, como sacerdote, ¿qué significa el Espíritu Santo para un sacerdote? Todo. Significa todo porque cuando se vive el sacerdocio, lo digo desde mi experiencia, es todo porque es realmente señor y ador de vida. O sea, cuando nosotros lo decimos en la misa, en la Eucaristía, señor y ador de vida, eso toca profundamente el corazón. Y yo creo que ya son 25 años, gracias a Dios, como presbítero. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque el Señor me dio un regalo muy grande, muy grande, y que uno ve que ese regalo sigue dando fruto, dando fruto, como usted decía, desde vicario, después parroco en un barrio, después en otra parroquia, formador, profesor, rector, y es como que eso es, uno se siente indigno, no es que no sirva, sino que se siente indigno, que es otra cosa. Entonces, yo creo que es importante, a mis hermanos sacerdotes, a los seminaristas, a todos los que nos escuchan, encontrar en el Espíritu Santo, eso, que es todo, porque Él es Señor y ador de vida. Por eso Jesús dice, yo les enviaré el Consolador, y Él nos lo envía, que es el Espíritu Santo. Por eso, ¿qué es para mí eso? En mi sacerdocio, todo, porque es lo que me ha dado esa fuerza para seguir adelante. ¿Por qué algunos teólogos, e incluso padres espirituales, creo que algún Papa, ha señalado que el Espíritu Santo es el gran desconocido de la Iglesia? Yo pienso, yo a veces he reflexionado mucho eso, Monseñor, y yo pienso que, también es el gran desconocido, porque actúa de una manera, así como, como escondido. O sea, actúa de una manera, no anónima, sino actúa en silencio. Y el Espíritu Santo llega con esa suave brisa, aunque en Pentecostés llegó con la ráfaga, ¿no?, de fuego. Pero actúa en ese silencio, actúa en el silencio de nuestra vida, y actúa en un momento, en los momentos en que nosotros más nos necesitamos. Y también, de repente, para muchos puede ser así, porque deben conocerlo más, porque deben conocer más, no solamente, disculpen como lo digan, el show, no solamente, o las grandes celebraciones efímeras, sino de verdad, la profundización del Espíritu. Al Espíritu Santo hay que conocerlo, al Espíritu Santo hay que vivirlo, pero hay que vivirlo desde el silencio, la profundidad de nuestro corazón, ¿para qué? Para que siga actuando en silencio, en nuestra vida, pero también para conocerlo más. Entonces, de repente, hay que verlo también desde muchos puntos de vista. Si yo me consigo con un problema aquí, en el Táchira, en Venezuela, en el mundo últimamente, y es que, diera la impresión de que el Espíritu Santo, como que está afuera. Porque hay una mala interpretación del Veni Creator Spiritus, Ven Espíritu Creador. El Ven es, sencillamente, permanece dentro de nosotros, porque por el bautismo somos templos del Espíritu Santo. Pero a veces, quizás, por valorizar, dijéramos, la fuerza, la potencia del Espíritu Santo, damos la impresión de que está afuera, y por eso siempre hay unos cantos, hay unas alabanzas, unas danzas, como que si el Espíritu Santo estuviera por ahí. Yo recuerdo que una vez, en una celebración, preguntándole a los muchachos sobre el Espíritu Santo, una niñita que estaba por ahí, medio despistada, no, porque estaba atendiendo, ella, yo pregunté, ¿quién es el Espíritu Santo? Y entonces ella me dice, padre, unas palomitas que vuelan, y de vez en cuando, como que, se celebra algo con ella. Y estábamos celebrando el sacramento de la confirmación. Entonces, creo que hay mucha ignorancia sobre lo que es el Espíritu Santo. Incluso, a veces me he conseguido yo con catequistas que dicen que el Espíritu Santo es como un demiurgo, como un ángel, que manda a Dios, cuando es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso yo creo que es importante, ahora que estamos en esta fiesta de Pentecostés, siempre es Pentecostés, se suele decir, pero en esta fiesta, que recordemos que Él es alguien que está dentro de nosotros, en la comunidad, que no está fuera. No lo tenemos que buscar fuera. A veces andamos buscando sabiduría y resulta que el Señor, Espíritu Santo, que es Dios, nos lo ha puesto porque son uno de los siete dones. O fortaleza, Señor, dame fortaleza. Y me dice el Señor, y yo te la di, porque el Espíritu Santo te lo dio. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y sobre todo, porque hablando un poco de esta dimensión misionera, de la iglesia que sale, nuestra iglesia que tiene que ir a contribuir ahora en el vicariato y en otras partes también donde colaboramos, el Espíritu Santo nos mueve, pero nos mueve desde dentro, nos mueve desde fuera. El Espíritu Santo nos entusiasma desde dentro. ¿Cómo el Espíritu Santo mueve nuestro seminario? Justamente a través de, yo pienso que una de las cosas bellas que tiene el seminario, Monseñor, es que se celebra la Eucaristía todos los días y se celebran varias Eucaristías. Se celebra el discipulado, se celebra el mayor, la configuración al menor, dos para cuarto y quinto y para básica, las hermanas. Y yo creo que eso es como, eso que sale desde lo profundo de nuestro ser, ¿no? Y yo creo que mueve el seminario justamente en esa dimensión de sentido de pertenencia a Dios, en ese sentido de pertenencia a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso yo decía antes, el Espíritu Santo es todo. Y mueve el seminario porque nosotros estamos allí y a pesar de las dificultades que tenemos en el país, en tantas cosas, nosotros estamos allí y hay algo de esa fuerza que a nosotros nos empuja a seguir adelante en este seminario y en muchos seminarios. ¿El Espíritu Santo está solo en Venezuela o está en...? Espíritu Santo en todas partes. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de un catequista venezolano que está en Chile. Vamos a escucharlo y luego regresaremos con el padre José Lucio conversando con el obispo para finalizar pues esta sesión de este día. Monseñor Mario Morón de un saludo fraterno desde Antofagasta, Chile. Saludos también para el equipo de Sassano que le acompaña. Ser cristiano inmigrante en Nuevas Tierras. Venimos cargados de sueños, proyectos, muchas metas por cumplir. Dejamos atrás nuestras familias, amigos, trabajos y abordamos esta gran aventura. Al igual que mis hermanos venezolanos, hemos experimentado momentos de dolor, tristeza, angustia, pena, soledad, alegrías. Como también nos encontramos personas que son amables y otras indiferentes ante nuestra situación. Agradezco muy gentilmente a Chile y su población por abrirnos sus puertas y brindarnos la mano y el apoyo en este momento tan crucial que estamos padeciendo los venezolanos. En el tema del cristianismo, participo activamente en la parroquia Cristo Redentor y soy profesor de religión en el Instituto Experimental Artístico Antofagasta siguiendo ese plan de salvación de esa evangelización que el mismo Cristo nos ha enseñado. Aprovechando la fiesta de Pentecostés, pido al Dios Padre del Amor envíe a su Espíritu Santo sobre la Iglesia Universal, sobre el Papa, los Obispos, sobre todo del Presbiterio, que se crecienten todas las vocaciones sacerdotales y pedir también de manera muy especial por todos los enfermos del mundo que cese esta pandemia que nos azota y pedir muy francamente y muy puntualmente por Venezuela para que el Señor pronto nos dé la liberación que tanto necesitamos. Espero en Dios poder regresar pronto a mi país, disfrutar de mis seres amados y brindar un abrazo solidario y fraterno a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, un gran saludo. Estamos ya para terminar este programa, agradecemos a nuestro amigo, este catequista que nos ha dado un testimonio muy bonito y que importa que esté en Chile, en la China, en Japón, en el Ártico, en el Antártico, si uno tiene la fuerza del Espíritu Santo, pues, ánimo y adelante, porque formamos parte de la misma Iglesia que fue fundada por voluntad de Jesucristo, pero que a la vez fue enviada al mundo por Jesucristo con la acción y la gracia del Espíritu Santo. Estamos terminando, Padre, este programa. Yo quisiera hacerle tres preguntas, pero que me las responda con, no con un discurso, sino con una frase o con una palabra. Y la primera pregunta es, ¿qué significa para ti en este momento de tu vida, después de 25 años, más porque los años de seminario, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué significa para ti con una frase o con una palabra ser sacerdote? Plenitud. Plenitud. ¿Por qué plenitud? Porque desde que yo empecé este camino formativo, desde que tengo uso de razón en esto, el Señor, pues, me ha dado todo. Hemos tenido dificultades, sí, bastantes, pero el Señor me ha levantado, me ha levantado. ¿Qué le dices tú al joven que nos está viendo o que nos está escuchando y que o está pensando entrar al seminario o a lo mejor está con ese interrogante o a lo mejor nunca se ha planteado la posibilidad de que Dios los esté llamando? ¿Qué le dirías tú en este momento? ¿Una palabra o una frase muy corta? Sígueme, dijo Jesús, arriesgate y pa'lante. De hecho, uno de los eslogans que hemos tenido en los últimos años de la campaña vocacional, y yo recuerdo hace uno o dos años era únete a nosotros, únete a nosotros sacerdotes, únete a nosotros seminaristas, únete a nosotros laicos comprometidos en la tarea de la evangelización. Y ahora tenemos un eslogan que nos está comprometiendo mucho porque nuestra iglesia quiere ser una iglesia siempre joven y necesitamos una nueva juventud para una iglesia siempre joven. Y a tanta gente que está viéndonos, que conoce el seminario, pero para aquellos que no conocen el seminario, para aquellos que saben que nosotros tenemos no solamente nuestro seminario, también hay seminarios religiosos aquí en el Táchira de congregaciones. Cuando tenemos esos cenáculos, ¿qué le dirías tú que hicieran por el seminario? Orar. Orar bastante porque la oración es lo que nos mueve, la oración es lo que a nosotros nos guía y es lo que nos mantiene. Y yo creo que a todos, a todos, a todos les pedimos oración, oración y más oración. Bien, ya sabemos, orar. Para alcanzar la plenitud no solamente en el sacerdocio y para seguir a Jesús. Tres palabras importantes a los jóvenes que tienen una inquietud vocacional. Yo los invito a que no tengan miedo, orando, caminándose en la plenitud y arriesgándose a decirle a Dios, aquí estoy Señor, sígueme, me dice el Señor. Esa es la experiencia de todos nosotros sacerdotes. Es la experiencia para una comunidad cristiana que celebra, una comunidad parroquial, nuestra diócesis se celebra Pentecostés porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la plenitud trabajando con sus siete sagrados dones y produciendo en nosotros los frutos y es el que nos permite caminar hacia esa plenitud siguiendo la llamada de Dios. Yo quiero invitarles a todos ustedes a que en este Pentecostés no lo limitemos solamente al domingo, siempre, pero de manera especial este día de Pentecostés reafirmemos que somos iglesia y una iglesia viva, una iglesia que no tiene miedo, una iglesia que incluso ha recibido un gran desafío para ir al caroní, una iglesia que tiene sus seminarios donde se van formando los futuros sacerdotes, que tiene muchos laicos comprometidos en la tarea evangelizadora. En los próximos días vamos a hablar con un grupo de laicos para ver qué significa eso de laicos, qué significa eso de estar comprometido en diversos campos porque hay campos inmensos de la evangelización. Pero tenemos una iglesia que celebra Pentecostés porque es la fiesta del Espíritu. No nos quedemos en lo externo, no nos quedemos solamente en lo externo, sino hagamos realidad en nuestra vida interna la presencia del Espíritu Santo. Y no olvides que este Domingo de Pentecostés debes colocar tu bandera de la iglesia en el frente de tu casa o en la ventana de tu apartamento o en la comunidad donde vives y no te olvides que el Espíritu Santo es el que nos mueve, el que nos impulsa, el que, bueno, nos lleva por los caminos de la plenitud de la salvación. Agradecemos al Padre José Lucio, agradecemos también, ya lo hicimos antes con David Márquez, seminarista. Hoy hemos podido comprobar algo de lo que tenemos, nuestro seminario, nuestro proceso, los seminarios de Venezuela, la vida misionera de esta iglesia y no nos queda sino decir lo que solemos repetir continuamente. Ánimo y adelante en el nombre del Señor. Hasta la próxima, agradeciendo al Padre Pacheco, al Padre Yepes y a todos sus cooperadores por permitirnos estar junto con ustedes conversando con el Obispo. Hasta la próxima. conversando con el Obispo con Monseñor Mario Moronta. Hasta la próxima. Conversando con el Obispo. Somos Natividad, somos un canto de amor, queremos ser esa voz que llevas dentro de ti. Somos Natividad, vamos sembrando la fe, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. La voz que sale del alma, que llega a tu corazón, la fe en la actividad, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor. Somos una gran familia, somos la fe en el de Dios, para llegar a ti, para servirte Señor, darte de nosotros lo mejor. Somos Natividad, somos un canto de amor, queremos ser esa luz que alumbra tu corazón. Somos Natividad, vamos sembrando la fe, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Transmitiendo a la zona norte del estado, 95.7 FM y 101.7 FM en San Cristóbal. Radio Natividad, somos la voz de Dios y tú eres parte de Él.